Por qué llorar, un amor que se ha perdido Será mejor olvidarlo y tirarlo en el olvido Por qué llorar, un amor que se ha perdido Será mejor olvidarlo y tirarlo en el olvido Sé que tengo que arrancar este amor que me hace daño Cómo arrancaron la bora, oye mi vida, las corrientes de los caños Sé que tengo que arrancar este amor que me hace daño Cómo arrancaron la bora, oye mi vida, las corrientes de los caños Para mí será un tormento, perderte en la lejanía Pero que se lleve el viento, el amor que le tenía Aunque se quede el lamento, luchando con mi porfía Yo no quiero más tormentos, yo quiero vivir mi vida Porque llorar, un amor que se ha perdido Será mejor olvidarlo y tirarlo en el olvido Por qué llorar, un amor que se ha perdido Será mejor olvidarlo y tirarlo en el olvido Sé que tengo que arrancar este amor que me hace daño Cómo arrancaron la bora, oye mi vida, las corrientes de los caños Sé que tengo que arrancar este amor que me hace daño Cómo arrancaron la bora, oye mi vida, las corrientes de los caños Para mí será un tormento, perderte en la lejanía Pero que se lleve el viento, el amor que le tenía Aunque se quede el lamento, luchando con mi porfía Yo no quiero más tormentos, yo quiero vivir mi vida